Unidades de la Armada Nacional de Colombia rescataron a 16 tripulantes que se movilizaban a bordo de una embarcación que quedó a la deriva en el caudaloso río Caguán, al sur del país. El incidente se presentó por una maniobra peligrosa. El piloto cambió de rumbo de forma inesperada para evitar estrellarse con otra embarcación, que se acercaba a alta velocidad. Los infantes de Marina lograron el rescate poniendo a los pasajeros a bordo de las unidades militares. Los miembros de la Armada Nacional condujeron la embarcación con sus tripulaciones hasta el muelle principal de Cartagena del Chaira, dejando a todos sus ocupantes a salvo en tierra. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.